Concéntrate en el Señor, derrama tus lágrimas, pídele de todo corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente Aleluya, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Quema Señor Jesús, Espíritu de Satanás, sal de este cuerpo, sal demonio Quema Señor Jesús, Espíritu del diablo, estás derrotado en el nombre de Cristo Sal de esta mujer Dando voces, sal de esta mujer Sal de esta mujer Salga en el nombre del Señor Jesús Ollente de la radio El diablo no puede soportar el poder de Dios En la iglesia pentecostal acosecha El poder de Dios Está en este lugar Porque escrito está Estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Y aquí lo echamos en el nombre de Cristo Cae por tierra, sal demonio Salga en el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, 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 libera Gloria a Dios, gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Oro por esta persona Dios mío Mira su condición, aleluya Te pido que tengas misericordia Que extiendas tu mano y lo sane Señor Sana del cáncer, de la enfermedad incurable Sal demonio Sal de espíritu del diablo Salga en el nombre del Señor Jesús Quema Señor Jesús Va por tierra, espíritu de enfermedad Sal de demonio Salga Salga en el nombre del Señor Jesús Quema Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Confirma, confirma Señor Jesús La sangre de Cristo tiene poder Todo espíritu de enfermedad Salga, salga Salga en el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios Levante, levante su mano Levante su mano, diga conmigo Señor Jesús Ten misericordia Libértame de las brujerías De las enfermedades La sangre de Cristo Tiene poder Libera, libera, libera Arroja la brujería Arroja la brujería en el nombre de Cristo Arroja la brujería en el nombre del Señor Jesús Dando voces a Satanás Espíritu de brujo y hechicero Salga esta mujer Espíritu de brujo Salga en el nombre de Cristo Libera, 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 libera Aleluya, aleluya, aleluya Oyente de la radio Nuestro Dios tiene poder en la iglesia pentecostal Acosecha, está libertando de las brujerías Usted está padeciendo alguna enfermedad incurable No le encuentra el médico Venga, participe en la oración Dios te va a sanar Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Arroja la brujería en el nombre de Cristo Arroja la brujería en el nombre de Cristo Va por tierra, por tierra Sal demonio Salga en el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, libera esta niña Señor Sal demonio Salga toda enfermedad Salga toda dolencia Salga en el nombre del Señor Jesús Aleluya, 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 aleluya Padre Santo Confirma la liberación Desciende el fuego de tu Espíritu Santo En el nombre de Cristo Sal demonio Sal Espíritu del Diablo Salga Salga en el nombre del Señor Jesús Amén Señor Jesús Abra sus ojos, levántese Y fuertes aplausos para el Señor Jesús Así, busque su dolencia, su enfermedad Malestar de cuerpo, dolor de cabeza Quizás le dolía sus huesos A ver, haga la prueba ¿Ya? Aquí se acerca la primera persona ¿Cuál es su nombre? Cruz ¿De qué le ha sanado el Señor en esta mañana? Rodillas que me dolía Y dolor de cabeza Pero ahora yo me siento San y curada En la bendición de Cristo Jesús ¿Usted ha venido enferma o se ha sanado en su hogar con las oraciones de la radio? ¿Se ha sanado en este momento? Aquí en este momento En este momento Usted ha venido, ha estado con dolencias Recibió las oraciones del siervo de Dios Ahora busca y ya no encuentra la enfermedad ¿Así es? Gloria a Dios ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostés Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio Para la gloria y honra de nuestro Dios ¿Su nombre? Maximina ¿De qué le ha sanado el Señor Jesús? Mi hijita ha estado con fiebre Ya se sanó Ella, su hija Ha estado con fiebre ¿Cuánto tiempo ha estado con fiebre? Cerca de un mes Un mes con fiebre De repente le ha llevado a los médicos Quizás le ha dado medicina Y no le ha hecho nada ¿Qué le han dicho? Que era fiebre por dentro Tenía Fiebre interna Y no le pasaba Tenía un mes Y era agobiante Porque los niños pues lloran Tienen fiebre Pero lo ha traído a la iglesia Pentecostal a cosecha Recibido la oración Ahora la toca Ya no hay fiebre Fiebre ya Ya no hay fiebre Aplausos para el Señor Jesús Bendito sea el Señor Usted que está en este lugar presente Esta niña Ha tenido un mes de fiebre Un mes de fiebre No se le bajaba la calentura Pero la hermana Usted es hermana ¿No? La hermana Confiando en Dios A pesar de ello Le faltó la fe Le dio medicina Pero no le hacía nada Pero hoy día La traigo a la iglesia Pentecostal a cosecha La está tocando Y ya no hay la calentura Porque Cristo lo sanó Amén ¿Quién la ha sanado a su niña? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal Aplausos para el Señor Jesús Porque mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Amén Mayor es Dios Que el médico Acérquese por aquí ¿Qué le sanó el Señor? Para el Señor Yo he venido con fiebre Dolor de mis riñones Mi dolor de mis pies Ya no aguantaba El Señor diablo Me puso que saliera de la iglesia Porque ya aquí no me iba a sanar Usted ha estado enferma Ha venido con muchas dolencias Está llorando Porque era muy fuerte el dolor El enemigo le puso pensamientos Para irse de la iglesia Usted resistió Participó en estos momentos de oración ¿Y ahora cómo se encuentra? Ya estoy sana y curada Porque me dolía Hasta la barriga Parecía que me agarraba Como que hincaban ¿Y ahora? Ahorita ya no tengo No hay nada de dolor Bendito sea el Señor Aplausos para el Señor Jesús Bendito sea el Señor Mire como el diablo Muchas veces Nos oprime Pero cuando conocemos a Dios Dios nos liberta Nos ayuda ¿Cuál es su nombre? Meli Custodio ¿Está alegre que Dios le ha sanado? Que alegre y agradezco ¿En qué iglesia? Iglesia La Cosecha Fuertes aplausos para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio Amén Otra persona más ¿Su nombre? María ¿De qué le ha sanado el Señor Jesús? Hasta yo callé con un pulmón que me dolía ¿El pulmón le dolía? Y después empecé vuelta el otro Parecía que me dolía ¿Se pasaba al otro y como hincones de aguja? No estaba bastante Pero yo confié en el Señor Yo le dije Señor Yo no creo en el hombre Pero yo sé que tú me vas a sanar ¿Se apoyó en Dios? Sí Entonces yo le prometí al Señor Hacer tres días de ayuno Y darte mi testimonio Y darle un voto de agradecimiento ¿Y ahora cómo está? Ya no tengo nada Me ha quitado el dolor Lo busca y no lo encuentra Porque Dios lo ha sanado ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Aleluya! ¿Qué tiempo ha estado así? Ya casi un mes estaba Un mes y no había medicina No había nada de descanso Pero se puso a orar Le propuso a Dios hacer sus días de ayuno Y se apoyó en Dios Dejó al lado al hombre Se apoyó en Dios Y Dios le ha contestado sus oraciones Ahora ya se encuentra sana ¿Quién le ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecast a la cosecha Damos gracias por su testimonio Aplausos para nuestro Dios Porque Dios es el mismo El de ayer, el de hoy Y por los siglos Amén Él no ha cambiado Él sigue sanando En la iglesia pentecostal a cosecha Acérquese a la persona Su nombre María de Aracuclope ¿Qué le ha sanado el Señor? Le voy a dar un testimonio Que yo oré una Mi hermano Y estaba los manos muertos Y el 7 de Cuando hicimos 7 días Día y uno Yo no le demite Que podía por ahorita Lo voy a dar Su hermano estaba mal No se movía nada Todo Estaba en su cama Postrado Por ahí Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué cayó así? ¿Se accidentó? No tuvo nada Cayó enfermo De repente cayó enfermo ¿Y ahí usted qué hizo? Yo dije Voy a llamarme Y lo viene Lo oré Usted es miembro De la iglesia Pentecostal a cosecha Usted lo oró ¿Y qué aconteció? No movía Y de ahí dorándolo Orándolo De ahí movía un poquito Y de ahí Le echó una gotita No lo pasaba Y de ahí De más de un ratito Entre una hora Volvió En una hora volvió Sin medicina Sin nada Porque ¿Quién lo ha sanado? El Señor Jesús Con las oraciones De la miembra ¿De qué iglesia? Pentecostal a cosecha Para que usted sepa Hoy en la radio De repente Quizás usted vive lejos Pero por su lugar Vive algún miembro De la iglesia Pentecostal a cosecha Y usted está enfermo Algún familiar enfermo Pida una oración Que con los miembros De la iglesia Pentecostal a cosecha Dios opera grandemente Amén Es una hermana Su familiar Cayó enfermo Dice de un momento a otro Quedó tirado en el piso Y no se movía Entiende Ella comenzó a orar A reprender demonios A orar Le puso a orada Y después de una hora Estar ahí en una batalla Finalmente el hombre Se levantó sano y curado ¿Quién vive? A su nombre A ver vamos a darle Un fuerte aplauso Para nuestro Dios Porque ese es el Cristo Que yo predico Aleluya Bendito sea el Señor Otro testimonio A ver cuéntenos El viernes Hay una miembra de acá Que cayó con derrame Y la hermana Llegó a verme Para orarlo también Lo fui a orar También Y la hermana Esto El viernes Yo vine por acá Y una tarde me llamaron Y ahí ya Lo fui a orar ¿Qué aconteció? Lo oré Y ella cayó por tierra Así como ahorita Cayó por tierra Así como Aconteció igual Porque es el mismo Dios Sí Es miembro de acá Le dio derrame ¿Qué aconteció? Y de ahí Salió también Sán y curada ¿Quién fue el que la sanó? Dios ¿Con las oraciones De qué iglesia? De acostar la cosecha Aplausos para el Señor Jesús Damos gracias por su testimonio Que siga adelante Predicando el Evangelio Llorando por enfermos Amén A ver Una persona por acá Nos visita Su nombre Nelly Primera vez que viene No, ya estoy Ya está viniendo Ya ¿Y por qué está llorando? Porque ya no me duele Ya no le duele nada Bendito sea el Señor La gloria a Dios Hermano Mira esta mujer Seguramente usted ya no tiene Ni cabello Ya Que ha tenido cáncer Cáncer hermano Qué terrible noticia Que te digan Tú tienes cáncer ¿Verdad? Un cáncer es Es un sinónimo de decir Ya espera la muerte Pero ese es el hombre La persona está llorando aquí Porque ha estado muy enferma Pero dice ahora Que no le duele nada Porque Cristo lo ha sanado ¿Quién vive? A su nombre Aplausos Aplausos para el Señor Jesús Aleluya Bendito sea el Señor ¿Qué le detectó el médico? Que tenía cáncer Y estaba recibiendo quimioterapia Pero Cáncer ¿Y cáncer a qué le detectó? Un cáncer desconocido Un cáncer desconocido ¿Y qué tiempo ha estado así? Ya voy a cumplir un año Un año Y no encontraba medicina Ha estado en quimioterapia Me dolía mucho mi brazo Su brazo Gracias a Dios He venido a la iglesia Siempre estaba viniendo Pero siempre me va a aguar Me seguía duriendo Hasta que yo le dije Señor Te misericordia Sáname Porque mis hijos me necesitan Claro Porque el Señor es bueno Amén Y cuando usted derrama sus lágrimas Le pide a Dios de todo corazón Él le atiende Porque nuestro Dios es misericordioso En este día El Señor ha querido glorificarse La brujería se manifestó Usted la arrojó Porque lo que usted tenía Era un trabajo de brujo Por eso que el cáncer Era desconocido Para el médico Porque el médico No entiende estas cosas Ya Usted lo arrojó Cayó por tierra Y se ha levantado sana Porque Cristo ha echado fuera A ese espíritu de enfermedad ¿Ya? ¿Ahora cómo se siente? Ya Mi brazo no me duele Normal Su brazo Me dolía bastante Me quejaba con el dolor De hinchazón Claro La hinchazón va a bajar No se preocupe ¿Ya? Lo importante Que ya el dolor no hay Es porque Dios ya lo sanó De aquí Usted va a retomar su cabello Va a comenzar A tener su peso Porque Dios lo ha sanado ¿Ya? Siga adelante Este Dios Que usted ha estado buscándolo Para que lo sane También quiere salvarla He hecho mi voto Pero otro día lo traeré Su voto lo trae otro día Cuando usted ya tenga Porque ya le sanó el Señor ¿Ya? ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo ¿Con las oraciones de qué iglesia? De costar la cosecha Damos gracias por su testimonio Fuertes aplausos Para el Señor Jesús Usted que nos ve Por el YouTube Por el canal Esta es una mujer Que ha venido con cáncer Quizás su situación Es similar Tome feo Ollente también de la radio Que el cáncer Dios lo sana En la iglesia Pentecostal la cosecha Una hermana ¿Su nombre? Úrsula ¿Qué le ha sanado El Señor Jesús? Un día antes El sábado El día sábado Las piernas Me paralizaron Las piernas El sábado Le paralizaron ¿Ya qué pasó? Me preocupaba Porque voy a pasar cena Y no voy a poder venir Y me puse a orar Después hice un Prometí un ayuno Y un voto De agradecimiento Y ya he podido venir A pasar mi cena ¿Se sanó? Sí Cuando usted comenzó A tomar las herramientas Espirituales Que Dios ha provisto En la iglesia Pentecostal la cosecha Hizo su voto Peleó la buena batalla La fe Y Dios le ha dado La victoria Se levantó sana Vino a la casa de Dios Pasó su cena Porque eso era La voluntad de Dios Después Así he venido Con un poquito De violencia Ayer Me he pasado mi cena Bien Y después me quedaba Un poquito De los barrios Y ahora Y ahora en la oración Totalmente sana y curada ¿Quién la sanó? El Señor Jesucristo ¿Con las oraciones De qué iglesia? De la iglesia Damos gracias Por su testimonio Ese es nuestro Dios Que sana Que no hace A sección de personas Amén Su nombre El hermano Luis ¿Qué le ha sanado El Señor? Quiero dar mi testimonio Que el día Lunes 18 de marzo El domingo De este año Saliendo de la iglesia Me intervino La policía ¿Ya te ha dicho? Sí No, me intervieron Pero ya Yendo para mi casa Me intervino La DIPROVE Y revisaron La serie Del caballo De mi mototaxi Y me dijeron Que no estaba Conforme A lo que la tarjeta Que había algo Ilegal Lo que yo había hecho El cambio Todo eso Pero estaba bien Lo que decía La tarjeta Estaba bien Lo que estaba En el fierro En el chasis Los documentos Estaban en regla Pero el policía Decía que no Y yo le traté De explicar De decirle Que O sea Que estaba bien O sea Yo no lo Yo no había Ningún cambio De O sea De algún número Nada Porque usted Había sacado Sus papeles Y usted Sabía Que eran Verdaderos Pero él No le creía No No Y no me creía Entonces Agarró Y me dijo Andá habla Con el superior Porque eran dos policías Uno se quedó En la camioneta Y uno A ver Andá habla Con el superior El superior Bueno Ni caso Me hizo Y entonces Me dijo Entonces Vámonos a la comisaría Entonces yo le dije Ya voy a colaborar Con la intervención Me llevaron a la comisaría Mi moto al depósito Y entonces Me llevaron a Hacer los papeleos Que mi moto Quedaba detenida Entonces yo Tranquilo Y llegué a mi casa Pasaron días No sabía nada De mi moto Después hice un voto De agradecimiento A Dios Y pasaron los días Después Que el policía Que tenía mi cargo Mi moto Me pidió unos documentos Los ajunté Los llevé Los presenté Y gracias a Dios Me entregaron mi moto Y el policía Que le dijo Después Que cual había sido El error No O sea Después ya no Me dijeron Que la moto Tenía que pasar Por una pericia Para ver si tenía Si era Este Robada de repente Robada de repente Pero después No pasó por nada Y yo le hablé De las cosas de Dios Le prediqué también Al policía Y le di La tarjeta De la iglesia Y me dijo Gracias Le digo Escúchenos por la radio Yo soy Miembro de la iglesia Pentecostal La cosecha Donde los milagros Acontece Donde los enfermos Se sanan Y gracias a Dios Después me dijo Vente mañana Vente pasado Porque yo me fui un martes Vente el día jueves Que era 28 semanas Desde que estaba De la semana santa Me dijo así Vente para esa fecha Tráeme Ya te voy a dar tu moto Y devolvió su moto Y ahora ya tiene su moto Ya tengo mi moto ¿Quién hizo ese milagro? El señor Jesucristo Aplausos para el señor Jesús Le damos gracias Por su testimonio Al hermano De repente Usted no está libre Usted nos visita O algún hermano Mire El hermano Tuvo problemas Con su movilidad El policía Le estaba diciendo Que sus documentos Estaban mal Que estaban viendo Que la moto Era robada El hermano Dice no Eso no era así Porque es un hermano Creyente en Dios Él había hecho Sus documentos En regla Pero hoy la autoridad Pues muchas veces Busca pretextos ¿Pretextos para qué? Para que lo soborne Y le dé algo Ya usted no haga eso Haga lo que hizo el hermano Háblele de Dios Inmediatamente usted Háblele de Dios Dígale Yo soy evangélico De la iglesia Pentecostal a cosecha Y nosotros los cristianos No practicamos Esas cosas Y usted va a ver Cómo el diablo Lo va a soltar ese hombre Y no le va a hacer Más problemas Yo tuve una experiencia Así también No una Varias Te piden algo Te piden que le pongas Combustible Nada Pero si le predicas Te da las gracias Y te dice vaya nomás ¿Quién vive? A su nombre Ya Porque ese es nuestro Dios Pues la autoridad Está bajo el maligno Pero usted con la palabra Lo puede hacer libre También a esa persona Ya Es nuestro Dios Que opera Por eso usted No Esté dando un soborno Al policía O cualquiera Que le pida No le dé Usted háblele de Dios Y usted va a ver Cómo Dios Lo va a ayudar ¿Quién vive? A su nombre La última persona Su nombre Lizeth ¿Qué milagro ha recibido? Hermano Yo voy a dar mi testimonio Que es un gran Un gran Gran testimonio Para la gloria Del Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Me está sanando Con su Espíritu Santo ¿De qué le está sanando? A mí me ha dado Hace 10 días Para 12 días Me ha dado el dengue El dengue Le ha dado el dengue ¿Cómo es el diablo Que este día viernes No me quería levantar El mano de la cama Entonces mi esposo Me llevó a la Así Ya estaba molesto Porque yo no le quería Hacer caso Para irnos al doctor Yo estaba orando Orando Porque yo decía Que me alimento Para mi carne Y para mi sangre Ya Dios Y entonces ya el viernes Tuve que hacerle caso A mi esposo Me fui con él Me sacaron unos análisis Y me dijeron que Le dijeron que era dengue Con el resultado Dengue hemorrágico Dengue hemorrágico Si saben lo que es Dengue hemorrágico Es el más terrible ¿Verdad? Ya Lo riñeron Y le dijeron Que como yo Como lo podría tener Usted a su esposa Ahí en esas condiciones Le llamaron la atención Al esposo Ya Entonces mi esposo Asustado Me dijo Se fue a mi casa Me recogió Me dijo No vamos Vamos a Vamos al hospital Ya tú no te vas a mandar Me dijo Voy a llamar a tu mamá A tu papá ¿Y usted qué hizo? Yo le dije No le dije yo Me voy Pero solamente Para escuchar Lo que quiero Que me diga la doctora Domací Lo que yo tengo Entonces de ahí De la doctora Que salí de la clínica Donde me había sacado los análisis Agarré mi bolso La fui a ver a mi suegro Y me fui a la iglesia O a la iglesia Pentecostal a cosecha Sí A pedirle A arrodillarme A pedirle al Señor Jesucristo Que tenga misericordia Que la sane Y que me sane ¿Y qué aconteció? Está aconteciendo hermano Entonces el sábado nuevamente Mi esposo Me seguían acechando Que cómo me voy a ir Que cómo me voy a parar Vamos al doctor Mira cómo está Estás con 5 de hemoglobina Te vas a morir Te vas a ir todavía Mañana vas a hacer ayuno Domingo Te vas a morir peor Tu sangre se va a bajar Peor Te vas a morir No le dije Yo confío en el Señor Yo tengo que pasar mi cena Y yo lo voy a pasar Anoche igualmente Le dije a mi esposo Mañana Pero cómo se encuentra Ya está sanando ¿Cómo está ahorita ya? Sí, ya me siento Yo no tengo mareos Ya no hay mareos ¿Qué más síntomas tenía? Cansancio mi cuerpo Dejadez de cuerpo ¿Dolencias? También Me dolía mi cuerpo Pero ahora ya no hay dolencias Sin medicina se sanó Bendito sea el Señor ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo ¿Con la salvación de qué iglesia? De la iglesia pentecostal a cosecha Damos gracias por su testimonio Fuerte aplauso para el Señor Jesús Amén Mira el esposo se desesperó La llevó al médico Y la quería imponer Pero la hermana creyente en Dios Le obedeció a su esposo Para ver qué es lo que tenía Pero sin medicina ella no Se fue a la iglesia Acudió a la iglesia Y recibió las oraciones Y comenzó a tener mejoría Aún ha venido con unos síntomas Pero dice que ahora ya no tiene dolencias Y sin medicina, sin nada ¿Quién lo ha sanado? Dios En la iglesia pentecostal a cosecha Porque nuestro Dios también puede sanar el dengue Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Ollente de la radio Ese es nuestro Dios Que predicamos en la iglesia pentecostal a cosecha Queda usted invitado Invite usted a algún familiar Está enfermo Tráigalo Y usted conozca también la gloria de Dios Amén Ahora sí vamos a ponernos de pie Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video